Los tres migos han recorrido un largo camino de sus días en el bando a su mansión en Atlanta. También han rentado una mansión en Beverly Hills y los hombres han derrochado en una serie de coches incluyendo un McLaren 650S Spider valuado en más de 300 mil dólares. Tienen dos Bentley y ya han sido vistos manejando Ferraris, Rolls Royce, Mercedes y Lamborghinis. Además de todo esto, los chicos están llenos de escarcha. Cada uno de ellos tiene cadenas de diamantes diseñadas especialmente para ellos y Quavo tiene una cadena de diamantes de él mismo usando cadenas y un gorro de chef mientras sostiene a Ratatouille la cual le costó 250 mil dólares. No solo compran cosas para ellos mismos, Offset le dio a su mamá un BMW pero eso no es todo. Después de haber encontrado el éxito local en Atlanta, los migos tomaron una inversión de 4 mil dólares en equipo de grabación y lo convirtieron en un cheque de un millón de dólares. Esto fue después del lanzamiento de su álbum YRN y la pista Versace. Pasaron de solicitar 15 mil dólares por presentación a contratos de 200 mil dólares en pocos años. De acuerdo con Celebrity Network, juntos tienen un valor estimado de 9 millones de dólares al momento de esta grabación pero este número está creciendo y rápidamente. Hola yo soy Ailed y esto es La Lujosa Vida de Amigos en donde les hablaré de las finanzas y en lo que gastan su dinero estos muchachos. También recuerden que si este video les gustó le pueden dar like, compartirlo y suscribirse al canal. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos. Los tres chicos, Quavo, Jacob y Offset, pasaron gran parte de su infancia juntos creciendo en Lawrenceville, un área de 30 millas al noreste de Atlanta. Los padres de Offset y Jacob se fueron cuando ellos eran pequeños. El papá de Quavo murió cuando él tenía 4 años y fue la madre de Quavo, una peluquera, quien terminó cuidando a los tres en una pequeña casa a la que los chicos se refieren cariñosamente como That Way. Pasaron de ser niños obsesionados con las luchas a jóvenes que robaban y vendían drogas para hacerse de un poco de dinero. Quavo había estado rapeando a lo largo de su juventud y alentó a su primo y sobrino a unirse a él. En ese entonces los tres vivían en una casa abandonada y decidieron unirse para crear un trío de rap. Habló un poco más acerca de sus vidas en el video de antes de que fueran famosos que hice en Migos. No olviden checarlo, pero mientras, aquí hay un pedacito. De acuerdo con la letra de sus canciones, la casa tenía las ventanas cubiertas con trozos de madera y ahí preparaban crack y cocaína, la cual vendían. Ahora, no estoy diciendo que esto sea verdad solo porque lo dicen en sus canciones, pero ninguno de los tres ha negado que estaban haciendo dinero a través de algunas cosas un tanto ilegales, como preparar droga y venderla. Los chicos lanzaron mixtapes como Junk Season en 2011 y No Label en 2012. Y para entonces el dinero ya había empezado a llegar. Se estima que antes de 2012 ganaron 1.5 millones de dólares, 2.3 millones de dólares en 2012, 2.5 en 2013, 3 millones en 2015 y 4 millones de dólares en 2016. Este fue su mejor año de recaudación hasta la fecha con el single Bad & Bougie, haciéndolos ganar 3 millones de dólares solo con ese sencillo. Cuevo declaró en una entrevista con la revista Rolling Stones que una actualización en el equipo de grabación que les costó 4 mil dólares les permitió armar YRN, que rápidamente les hizo ganar un millón de dólares. Siempre han sido un grupo al que les gusta dar conciertos dos veces por semana, pero en 2011 pedirían 15 mil dólares por concierto y rezaban para que les pagaran. Pero a medida que empezaron a crecer, empezaron a exigir 40 mil dólares por concierto en 2015 y de 75 mil a 100 mil dólares en 2016. Y la idea es duplicar esos números este año. Y no tocan un micrófono hasta después de haber recibido el pago. Toda la música de Migos desde 2013 ha sido lanzada a través de Quality Control que se encarga de promover y distribuir su música. Los chicos han logrado mantenerse independientes para no tener que renunciar a una parte de sus ingresos por los costos de la administración, el salario del abogado y de la gente. Consiguen el 70% de las ventas de sus discos después de haber firmado un contrato. Y 300 Entertainment no toma ni un solo centavo del dinero de sus conciertos. Ya sé que esto suena aburrido, pero en resumen lo que significa es que Migos se queda con la mayor parte de su dinero a comparación de artistas más grandes con contratos discográficos multimillonarios. Así que los hombres están comiendo muy bien. Por supuesto que han encontrado otros medios para obtener más dinero, incluyendo la línea de ropa YRN, la cual les da miles de dólares a la semana. Servicios de streaming como Pandora les ha dado por lo menos medio millón de dólares. Están en Spotify, RDO, Beats y la radio tradicional y esto les da una ganancia estimada en 15 mil dólares diarios. También tienen iTunes y su canal de YouTube que ya ha acumulado 800 millones de visitas les dio como 1.5 millones de dólares. Bueno, ahora vayamos a la parte divertida del video. ¿En qué gastan todo ese dinero? En 2013, después del éxito de Versace, fueron capaces de moverse de su casa abandonada a una mansión de 2.3 millones de dólares. Esta casa está en los suburbios de Atlanta. Esta no es la única casa en la que se quedan. Cuando fueron a Los Ángeles se alquilaron una mansión que está valuada en 25 millones de dólares en Beverly Hills. Y para sus fiestas invitan a gente como P. Diddy, Chris Brown y Tai López. Cuando no tenían dinero fueron arrestados por haber robado un auto, pero cuando el dinero llegó se compraron un Dodge Challenger, un Chevy Camaro y un Monte Carlo. Y sí, sí los pagaron. Bueno, tal vez no debí de haber dicho eso. Los chicos han mejorado mucho desde entonces y a Offset ahora le gusta mostrar sus coches de lujo en sus redes sociales. Sus videos han presentado un Mercedes Maybach y dos Bentley. Uno de los cuales es un Benzega SUV con interior rojo. Quavo es visto más seguido en su McLaren 650S Spider. Pero si revisan el Instagram de los chicos, les será difícil encontrar un coche de lujo que no hayan manejado, aunque haya sido solo prueba de manejo. Los amigos también han publicado fotos de ellos a bordo de jets privados y hay videos que lo prueban. Aunque claramente tienen el dinero, volar en un jet privado no es barato y a veces deciden volar como el resto de nosotros. Aunque esto está ocurriendo cada vez menos después de que Offset fuera sacado de un vuelo porque no quería colgar el teléfono. Vamos a pasar a sus joyas. Quavo es dueño de muchos collares opulentos relacionados con la cultura pop. Hay uno de él mismo, como lo dije en la intro, pero también tiene un collar inspirado en Yoda de Star Wars. Así como uno de Napoleón que tiene la frase That Way o para allá. Offset compró una gota de 100 mil dólares y Cheikov tiene la cadena más rara del mundo. Es el juego completo de un cohete, estrellas y planetas, todo lleno de diamantes. Y por supuesto tienen otros accesorios incluyendo anillos y relojes. En una entrevista con la revista Billboard le pidió a Offset que contara rápidamente el costo de las joyas que tenía en ese momento y acumuló 300 mil dólares en anillos y brazaletes y 160 mil dólares en relojes. Al crecer, los chicos solían pelear por los Air Jordan que tenían que compartir, pero ahora pueden usar Farel Adidas, Human Race, NMDs y por supuesto el par-in-par de Yeezy. Offset compró un par de edición especial de la Fuerza Aérea 1 que ha sido valorado en 94 mil dólares en Ebay. Obviamente todavía usan los Jordan, pero ya no tienen que compartirlos ni pelear para ver quién los usa. Offset ha sido visto gastando alrededor de 100 mil dólares en una visita a Gucci. En resumen se podría decir que el que gasta más de estos tres es Offset. También es el que tiene el temperamento más loco y es el escritor principal de Badambuji y yo creo que por eso es mi Migos favorito. ¿El de ustedes quién es? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo en la lujosa vida de Migos. Si este video les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando saludos y besos a todos y nos vemos en otro video. Bye!